Hola, hoy les voy a leer capítulo 8 del Tesoro Cañada Seca y se llama Visita a la Curandera. Esa noche, después de cenar, Antonio le comentó a Luis, ¿sabes que me gustaría ir de nuevo a la tapera? Primero me pareció que sí, después que no, y ahora me parece de nuevo que sí, que hay algo escrito en la estufa de leña. ¿Por qué no me lo mostraste? Te iba a llamar cuando me llamaste vos por la vertija chiquita. Y después se me pasó. ¿Y qué había? Parecía haber una aleta, pero estaba sucio y con ítems. La próxima vez que vayamos lo miramos bien. Serán las próximas vacaciones, porque mañana ya quedamos a ir en el pueblo temprano, por entre todas las horas, a traer bolsas de ración. De tarde vamos al campo de mi tío y pasado mañana nos vamos. El domingo, el padre, la madre y la hermanita y ellos fueron en la camioneta del pueblo, donde se embarcarían de regreso a Montevideo y a las clases. Al despedirse, el padre de Luis le dijo a Antonio, fue muy lindo tenerte aquí y me ayudaste mucho. ¿Cuándo volvés? Cuando me inviten, dijo Antonio contento. La casa está abierta para cuando quieras venir. Entonces en septiembre, las vacaciones de primavera, te vamos a estar esperando. Ya en Montevideo casi quedó afónico contando en su casa todas las experiencias que había vivido, las cosas que había aprendido, las aventuras y los paseos. ¿Y Luis no se ría de tus chapetonadas? Le preguntó su padre. No, me enseñaba cómo hacer las cosas. ¿Viste? Cada uno en su medio puede ser solidario o puede ser egoísta y crítico. Me alegro que se entiendan así. En el ICI y en el club de deportes, Antonio les contó a los demás amigos en detalle todo lo que había vivido en aquellas dos semanas en el campo, haciendo que él, ya montivianizado, Luis subiera en la estima de todos. ¿Aprendiste a andar a caballo? Bastante. Por lo menos ahora ni me caigo ni me pelo, que ya es mucho. Pero como voy a volver, ya van a ver que jinete. O palón, que así, le dijo uno de ellos. Y todos se rieron. Entre las clases, los estudios, las actividades deportivas, el teatro a los vianos y los bailes de fin de semana, los siguientes dos meses pasaron relativamente rápido. Y un tibio sábado de primavera, se encontraron dos sentados en un ónimo rumbo a cañada seca. Antonio sintió el placer de volver a ese lugar, al que sentía familiar y con el que se había encariñado. Era casi como volver a casa después de una ausencia. Al otro día, había ido de nuevo pencas en aquel almacén y volvieron a ir los cinco. Pero esta vez, Antonio miraba todo con aire y con el sudor. Hasta opinó sobre los parejeros. Desde que llegaron, se habían propuesto ir a la tapera del inglés. Pero el padre, que estaba como con un peón enfermo, les pidió que recorrieran de mañana y de tarde el potrero donde una majada oveja, Ron Bain, estaba terminando la aparición. Se encarnaron en la segunda quincena de marzo. Y aunque el grueso ya parió, queda un lote de aparición tardía. De modo que el lunes, ensillaron yegua Zaina de Luis y el vallo que usaba Antonio y se dirigieron al potrero de las ovejas. Entraron al potrero y mientras Luis cerraba la portera de Simbra, Antonio infiró el trote hacia las ovejas. ¡Párate! le gritó a Luis. Y subiendo a sus yegua, lo alcanzó explicándole. No cruces por ahí y menos el trote. No hay que alborotar una majada que está pariendo porque los corderitos chicos pueden atreviarse de la madre. Vamos despacito al tranco rodeándola. Si vemos alguna mal echada que no se puede parar o con el cordero atracado, entonces nos bajamos y le ayudamos. Antonio miraba con un placer mezclado con ternura a los corderos más chicos, aquellos amarillos acabados de nacer y los muy blancos recién lamidos por sus madres. Como miró divertido a un pichón de trotero, pura pata, que se levantó y empezó a correr hasta que, echándose de nuevo, desapareció en el pasto. Estuvieron tres días en este trabajo que tenía mucho más de placer, dos recorridas de mañana y dos de tarde, hasta que se recuperó el peón que lo tenía a su cargo. Entonces sí, resolvieron ir al otro día a la tapera del inglés. Cuando el jueves de mañana estaban por partir, Luis trajo una bolsita de lona que ató a los tientos y explicó, «Llevo una botella con hasta, un trapo y un cepillo de alambre. Vos dijiste que aquello estaba suyo». «Cierto», dijo Antonio. «Fíjate si tienes también una tiza». Cuando llegaron a la tapera, fueron derecho a la estufa de leña y allí, en la gruesa repisa de granito, Antonio le mostró lo que había visto. «¿No te parece que esos pocitos forman una pez?» «Sí», dijo Luis. Y sacando el cepillo de alambre, limpió el frente del líquen izquierdo. Después empapó el trapo de nasta y frotó la superficie. Aparecieron entonces una cantidad de pocitos en todo el frente de la estufa. «Esto es algo escrito», dijo Luis, entusiasmado. «Fíjate aquí y aquí el resto de pintura», señaló Antonio con el dedo. «Y la primera letra es una R, no una P». Antonio tomó entonces la tiza y con cuidado fue uniendo los pocitos con un trozo. A medida que se iban formando las letras, más emoción sentía. Hasta hacerle temblar la mano. Cuando concluyó, en grandes letras, mayúsculas, se podía leer la Biblia. «Lee la Biblia», tradujo Antonio, un poco desilusionado. «Es más bien para ese propaganda de los mormones». Se quedó un rato observándolo. Después Antonio volvió a mojar el trapo y quitó los trozos de tiza con el granito aún mojado. Le tiró unos puñados de quear. «Por sí las moscas». Saliendo allí, mostraron sus caballos y llegaron a la casa justo para el embarazo. Esa noche, solo en el cuarto, el texto escrito en la chimenea seguía dándole vueltas en la cabeza. «Solo que fuera gente muy creyente», dijo Antonio. «No», dijo Luis. «Hay una cosa que no encaja». «¿Cuál?» «Que ese cartel fue pintado. Esta gente era muy rica. Si hubiera querido poner una leyenda así, lo harían, la habían hecho tallar en la piedra, en relieve». «¿Cierto?» «¿Y eso?» «Está hecho a lo bandido. Las letras no son parejas. Parece que lo hubieran pintado a la que te criaste y después lo hubieran hecho las marcas con un clavo. Un punzón más bien». «¿Será algún mensaje el inglés?» «No sé». Luis pensó un poco y agregó. «¿Por qué no vamos mañana a hablar con la curandera?» El negro sabino dijo que ella sabía toda la historia, pero no le decimos nada del cartel. Al otro día de mañana volvieron a emprender el camino al pueblo y siguieron del otro lado, el trillo que habían recorrido en la víspera. El campo estaba lindo. Había lloviado bien y la primavera empujaba con fuerza. Las laderas se venían cubriendo de una pelusa verde como una barba de diez días. Doblaron la entrada al rancho de la curandera y anduvieron unos quinientos metros hasta llegar a él. El rancho era decrépito, vencido. A su lado, una vieja higuera con el amargo de frutas brevas. Protegía con las sombras densas de sus hojas ásperas a un barril de agua sentado en un rastrón. En dos latas a cada lado de la puerta había malvones aún sin flor. No te vas hasta que ella lo diga, visteo Luis. Y golpeó las manos. Pasaron dos minutos y nadie apareció. Luis volvió a llamar y el de adentro del rancho se huyó. ¡Momento! ¡Ya voy! Y segundo después se asomó a la puerta de la imagen de bruja más real que Antonia había visto en su vida. Era vieja, pero vieja de verdad, encorvada y arrugada con pelo largo, sucio y renudo, y en un vestido de color indefinido que le colgaba hasta el suelo. Los acervó con unos ojitos oscuros y le dijo, ¡abájense! Desmontaron los dos, ataron sus caballos al higuero y se acercaron al extraño personaje. ¡Buenos días, señora! Dijo Luis. Veníamos a verla porque... Si andan buscando una vencedura, hoy no puedo. Estoy preparando un cocimiento y tengo que salir a buscar uno suyo. Así que vengan mañana. No, señora, no nada de eso. Queríamos hablarle porque dicen que usted es la que sabe más de la historia del inglés, el de la capera que está allá arriba. Mi abuela y mi hija los miró con sorpresa y abrió la boca en una somesa vacía de dientes. El otro rancho salió con un banquito y se sentó, indicándoles que hicieran lo mismo en un tronco que estaba enfrente. Si es para hablar del inglés, tengo tiempo. Yo siempre tuve tiempo para el inglés. Y eso que él a veces me jodía. ¿A usted ni a la miga? Preguntó Antonio. Sí, a mí, el inglés. Era divertido, pero también sabía servirlo cuando quería. Y me escutía de magia y de religión. Él insistía en que las cosas que yo hago por los poderes que tengo eran en realidad ordenadas por Dios. Yo me reía y soltó una carcajada rechinante. Si él supiera, clavó su ojillo en los dos muchachos, si ustedes supieran. Antonio sintió un estremecimiento y dio gracias mentalmente por estar fuera del rancho. Juntó coraje y planteó la duda que tenía. Pero señora, eso tendría que haber sido hace como cien años. No habrá sido su abuela la que conoció al inglés. Los ojos de la curandera brillaron intensamente negros y la miró con una expresión dura. ¿Cien años? ¿Y qué es el tiempo? ¿Qué sabés vos del tiempo? ¿Qué sabés de los poderes que hay? Antonio balbuceó una disculpa y se cayó asustado. La vieja tomó con la mano los collares que pendían de su pescuezo. Se balanceó suavemente hacia ambos lados y mientras murmuraba algo inteligible, sus ojos parecieron mirar hacia adentro. De repente, echó la cabeza hacia atrás y lanzó otra carcajada intridente. Ese inglés, si me hubiera hecho caso y me hubiera traído algo de ella, yo le hubiera hecho una vencedura infalible para su mujer. Pero ella llamó al médico y mi arremija escupió con rabia en el suelo. Yo le dije, le dije, que así ella se iba a morir y se murió nomás. Pero él seguía creyendo en el médico, en los rezos y en la biblia. Antonio y Luis se miraron alerta. ¿Qué me hubiera hecho? La de él, la que tenía allá, y señaló rumbo a la tapera. Soltó otra risa y agregó. Si ahora anda como ánima en pena, es culpa de él. La luz mala es el inglés, preguntó el Luis. ¿Y quién más va a hacer? No sé. Está eso que dicen del águila mora. Hoy la vimos. También el inglés es bien capaz de ser águila de día y los mala de noche. Y volvió a reírse como él hubiera dicho algo muy gracioso. Ñam Ramigia tració a Antonio queriendo volver al tema que lo había traído. Esa biblia de inglés, ¿ustedes saben dónde está? La vieja lo miró con aire de sospecha. ¿Para qué querés la biblia? Para verla, debe ser muy antigua. Era muy vieja, sí. Y yo la quería para mí. No para leerla, que no sé. Pero tenía unas estampas muy lindas, en colores, que me gustaban para colgar en la rancho. Le pedí muchas veces y él no quería arrancar ninguna. Solo la última vez que lo vi, que venía con la biblia, arrancó una y me la dio. Pero no va la mala suerte que un día se desprendió. Cayó arriba del fogón y se me quemó. Quedó callada. La mente sumida, quién sabe en qué. Señora, dijo Luis solamente, ¿cuándo fue que vino con la biblia y le regaló la estampa? La curandera volvió lentamente a él como quien sale de un profundo pozo de recuerdo. Venía caballo, con la biblia bajo el brazo. Ni se bajó, le arrancó la estampa y siguió rumbo al pueblo. Nunca más lo vi. A los dos días asaltaron la estancia y no se supo más de él. En la noche de San Juan fue ese inglés, mire que andaron a los tiros en lugar de prender fogata esa noche. Y empezó a socubrirse de tanto que se reía. Los muchachos se pararon, se despidieron y se fueron cuando retomaban el camino. Pasó sobre ellos, solitario y veloz, el águila mora. ¡Gracias!